¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a Chilaquillers. Aquí estamos con mucho gusto. Lunes 25 de marzo, arrancando la semana, 9 de la mañana en punto. Saludamos a toda la gente que nos sigue, por supuesto, a través de Total Play, a través de MBC Hub, y por supuesto, a toda la gente que está en YouTube conectada en este momento para nuestro programa. Ya lo sabe, active las notificaciones, suscríbase a nuestro canal y síganos en todas las redes sociales como arroba Somos Caliente TV. De nueva cuenta, el fútbol mexicano suma otro fracaso más a la lista. Son siete partidos consecutivos que México no es capaz de vencer al equipo de los Estados Unidos. El gran tema es que no solamente no es capaz de ganarle, sino que no es capaz de competirle a la selección de la Barras y las Estrellas. Gerardo Martino, en el 2021, perdió la final con Estados Unidos. Diego Coca perdió en semifinales con Estados Unidos. Y ahí Jaime Lozano quedó exhibido en una de las noches más patéticas que ha tenido el fútbol mexicano. Si bien la materia prima es una materia carente de talento, porque si no tienen talento estos jugadores, el técnico nacional no puede salir a decir que necesitamos más jugadores en Europa para trascender. Hoy Jaime Lozano está contra las cuerdas y vendrá el análisis de si se debe quedar o no. Para algunos se debe quedar, para otros no se debe quedar Jaime Lozano, hay que dar un golpe de timón. Para algunos los procesos deben existir, pero quizá este proceso de Jaime Lozano nunca debió de haber existido, porque claramente Jimmy, y lo digo con todo respeto, no tenía las credenciales para ser técnico nacional. Los jugadores siguen empoderados, siguen endiosados, siguen teniendo secuestrada a la selección nacional mexicana, como la han tenido en anteriores procesos, no solamente ellos. La han tenido muchos y muchos y muchos jugadores. El gran problema es que a más de 500 días del gran fracaso en Qatar 2022, no se vislumbra ningún cambio en el fútbol mexicano que está en picada. Está en caída libre y está en peligro de extinción. Buenos días, bienvenidos. Capitán Aspe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hace mucho no te veía. Yo tampoco. ¿Por qué no nos invitas un día aquí a tu hotel a dormir? No jodas, me haces ir hasta mi casa. O sea, iba por Cuernavaca, estoy a 10 minutos de Cuernavaca. Bueno, así es 10 minutos acá bajando, tampoco le exagere. Pero el trayecto y la manejada allí. No, y la tristeza, la verdad de ver a la selección ayer, la verdad sí fue, la verdad que sí duele y más contra Estados Unidos, porque nos pusieron un baile, o sea, no había visto hace mucho un partido, porque se perdía, pero perdías teniendo la pelota, teniendo opciones, lo que tú quieras. O sea, ayer fue un desastre, o sea, nos pusieron un baile, no nos prestaron la pelota, nos llegaron por donde querían, por más que quisimos reaccionar, fue más empujones, no hubo cambios en el momento adecuado, no hubo reacción de parte de la banca. O sea, fueron, la verdad sí fue muy doloroso, porque además ves a la gente de allá que pagan boletos por irte a ver y salen y al final también hubo, creo que, peleas entre mexicanos y gente de Estados Unidos. O sea, sí es doloroso, pero es más doloroso el saber que no va a pasar nada, porque ya llevamos cuantos años de la misma manera y no hay movimientos, no hay cambios, parece ser que los dueños de los equipos no les interesa, o sea, que es un negocio que nada más lo dejan ahí y que lo dejan a expensas de que puro económico y que no sé si le está dando tanto económico con esto de estarse juntando con Estados Unidos. Lo único que estamos haciendo, y eso me acuerdo que yo lo dije desde hace muchos años, lo único que estamos haciendo es ayudar a que Estados Unidos crezca y nosotros quedarnos donde estamos. ¿Y un día sabes qué te va a decir la MLS? Gracias. Muchas gracias por participar. Ya cumplí. Qué terrible, ¿eh? Por cierto, le queremos dejar nuestra pregunta encuesta en YouTube. ¿Debe Jaime Lozano continuar en la Selección Nacional Mexicana sí o no? Y en sus comentarios, mándenos, a ver, usted, ¿qué solución propone a corto plazo, eh? Porque, insisto, el Mundial es en dos años. ¿Qué solución le propone para que nosotros desde esta trinchera pudemos darle ideas a la Federación Mexicana de Fútbol? Entendemos que no las aceptan, ¿eh? O sea, entendemos que es una federación cerrada, una federación que camina así, derechito. O sea, no les gusta que se metan en sus temas. Pero, bueno, hay que decir las cosas como son. Yo y la realidad, Basurto, es que este fútbol mexicano está en caída, pero libre. O sea, van sin paracaídas. De acuerdo. Buenos días, buenos días, Zúñiga. Buenos días, Beto. ¿Por qué no viniste ayer? Pues no, no tuve llamada. Yo encantado. Me hubieran... Oye, pero que no tengas llamado, tú vienes, ¿no? Oye, claro. A ayudar, apoyar. Y a quitar al chato de ahí. No, mira, la verdad, estoy de acuerdo con lo que dijeron. Lo preocupante es que en el mismo discurso de que se prioriza lo económico sobre lo deportivo, hoy Estados Unidos no sólo te alcanzó, te rebasó. Hoy México, me parece, ya es evidente que no es el más grande área de la CONCACAF. Y perdón si lo digo, pero el área de la CONCACAF es una de las áreas más pobres futbolísticamente que hay en el fútbol profesional. Yo no sé con qué podemos llegar a una Copa América pensando en que vamos a hacer un buen papel. Si en una final contra Estados Unidos, que es un rival parejo, pues no das batalla. Lo preocupante para mí no es lo de… no sólo es lo de Jaime Lozano, es el equipo y los pocos, si se puede decir, líderes, los pocos huevos que hay, la poca valentía, los pocos argumentos futbolísticos, ¿por qué? Yo me iría más sobre eso, a ver, Basuto. Yo de eso de pocos huevos, yo vi a muchos que se mataron, al Chucky Lozano, por ejemplo, en un segundo tiempo hizo un buen segundo tiempo Edsonar. O sea, yo no voy por ahí. Tampoco los jugadores pueden hacer todo si no tienen los argumentos, si no tienen cómo deben de jugar. Y Jaime Lozano se equivoca también. No, totalmente. En el planteamiento. En el planteamiento para mí fue terrible y no supo reaccionar en ningún momento. O sea, y tampoco le puedes tirar todo a los jugadores, tampoco al cuerpo técnico. Sí, no, no, es una serie de cosas. Ya es un… o sea, ahora sí que es un círculo vicioso donde estamos en lo mismo y siempre vienen los partidos y decimos lo mismo y hacemos… Pero no pasa nada. Mientras no hagamos… A ver, Estados Unidos, yo me acuerdo en 2012 yo era directivo de Pumas. Estábamos en Cancún en un draft. Y me invitaron a comer a toda la gente de Estados Unidos para preguntarme qué tenían que cambiar para ir… O sea, ellos buscando hacer una transformación… Soluciones. Soluciones en su liga. Y bueno, yo opiné lo que es y dijo, no, eso ya lo hemos probado y no, y empezaron… Estás hablando de hace 12 años. Hoy ve cómo está la liga MLS. De que era una… hace 12 años no existía… Que en ese paso, Beto, se tuvieron que comer, no ir a un Mundial, no fueron a 2018, se lo comieron. Qatar 2022 fue una selección X, ¿no? Como las de CONCACAF, o sea, y selecciones intrascendentes en la Copa del Mundo. O sea, que pueden llegar a un quinto partido, pero no aspiran a más. O sea, no aspiran a estar dentro de las seis mejores selecciones de una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque también es la zona y es el fútbol que hay. Pero sí han tenido Estados Unidos dos o tres golpes que quizá al fútbol mexicano le hacen falta. A ver. ¿Cuáles? A ver. El no ir a un Mundial. No, pero a ver, a México también yo pensé que con lo de Qatar iba a reaccionar y no reacciona. Pero es el mismo círculo vicioso. Estados Unidos dijo, voy a hacer eso y tenemos que crecer y tenemos que pelear. Me acuerdo que también dijeron hace muchos años que en 10 años iban a ser campeones del mundo y, o sea, obvio que era una tontería decir eso. Pero hoy sí van en un buen proceso. La MLS hoy es totalmente diferente a hace 12 años. No me digas, hoy la ven a la MLS, la ven en todo el mundo. Se han preocupado y por eso también es más fácil colocar a sus jugadores tanto en lo económico como porque los ven. O sea, se ve, la MLS se ve en Europa, se ve en muchas partes del mundo. Pero la Liga MX, ¿dónde se ve? Sí, no. Dime dónde se ve. En Estados Unidos. Y te van a decir que con ese mercado. Ayer yo lo ponía allá en la noche, Beto Basurto, en un tuit. Puse a ver, ¿cuál es la gran conclusión? Ninguna. Que tenemos la Leeds Cup, que viene la Copa Oro, que el Mundial de Clubes, que la CONCACAF. O sea, ayer, tú ves la fecha FIFA, Colombia va a España a jugar contra España, Chile se va a Europa a jugar contra Francia. ¿Pero quién quiere jugar contra México? Nadie. Pero todo es por lo que se han hecho muy mal las cosas. Ayer, con todo respeto, si llevas a tirar el partido a la basura, manda a la Sub-23 a jugar la Nations League y manda a la Selección A a jugar a Europa, encuéntrales un rival, no seas, porque ¿sabes qué se ha convertido México? Se está convirtiendo en el patio de atrás del fútbol de los Estados Unidos. Pero tú también sabes que es un llegado. Le dicen que sea. Es un negocio. Yo te soy monestro. Es un negocio en el cual México ya está involucrado. A mí ya me pone a pensar seriamente, Beto Basurto, ¿qué está pagando México? ¿Qué está pagando México hoy para que Estados Unidos los mande de la manera en que los manda? Ven a jugar acá, la Leeds Cup se hace acá. Yo no sé si económicamente le esté funcionando a la Liga MX, pero todo es allá. Todo es allá. Todo, todo. Y porque viene el Mundial. Entonces, todo es en Estados Unidos. De aquí al 2026, todo es en Estados Unidos. Y México todo lo ha aceptado. Bueno, o sea, esta que viene de los clubes, o sea, ¿por qué carajos voy a jugar todo en Estados Unidos? Vamos a jugar ida y vuelta, ¿no? Aunque se gane un poquito menos de dinero, pero es lo más justo y lo más... A ver, yo quiero ver cada vez que vienen los equipos del MLS a México, los golean. Y allá sí perdemos porque estás más de un mes y se desgasta el estar fuera de casa. Eso sí es culpa de los directivos siempre. Es que parece que el fútbol mexicano le debe un favor al fútbol de los Estados Unidos. No, no, pero se dijo desde hace mucho... Lo único que estás haciendo es ayudarlos a ellos a que ellos crezcan. Y ya crecieron. Ya crecieron. Porque aparte tienen el poder económico, tienen la infraestructura, tienen todo. Estados Unidos tiene todo. Cuando se propone algo, Estados Unidos va y lo consigue porque tiene todo. El poder, la infraestructura, la cuestión económica. Y nosotros no. Y nosotros ya nos quedamos abajo de Estados Unidos. Y luego ayer, ayer Jaime Lozano le pregunta a una reportera de TUDN, Máfera Alonso. Jaime, ¿qué le pedirías tú al fútbol mexicano para poder tener una cierta estabilidad de aquí al Mundial, a Copa América? Que tengamos más jugadores en Europa. No, no. Ese es un discurso de los directivos. O de todo mundo de que... A ver, eso no es cierto. ¿De qué te sirven jugadores en Europa si no están jugando, por el amor de Dios? ¿Tú cuando llegaste a una final de Copa América, cuántos jugaban en Europa? Uno, Hugo Sánchez. O uno, Luis García. O sea, en ese momento. ¿Eso bastaba? El 98% jugábamos en México, pero había una buena liga. Y jugábamos, empezamos a jugar Copas América y empezamos a jugar Libertadores. Entonces te cambia mucho y había un muy buen nivel en el fútbol mexicano. ¿También sabes qué pasa? Hoy el problema es que ya no hay un buen nivel en el fútbol mexicano, porque aparte hay muchos extranjeros. Pues sí, pero es todo lo mismo. O sea, si no vas reduciendo a los extranjeros, si no haces muchas cosas, el ascenso y el descenso. Las canteras. Todo se va, el trabajar con los jóvenes. Pero no solo el trabajar en los jóvenes, trabajar en los formadores. ¿Quiénes están formando a los jóvenes? ¿Por qué Chivas hoy no saca un solo jugador que digas, wow, como antes lo sacaba? O Pumas, o Atlas, o el que me digas, ¿dónde están esos jugadores que me digas top país a Europa? La Academia del Manchester City se acaba de llevar a un joven de 14 años de Estados Unidos a la Academia del Manchester City. ¿Lo fueron a visorear allá? O sea, yo estoy de acuerdo con Beto, con Basulto. Tú lo hemos visto, lo hemos dicho. Si a un niño de 11, 12 años lo forma, con todo respeto, el Chompiras Martínez, que jugó alguna vez en el correcaminos de la división de ascenso y hoy trabaja en las fuerzas básicas de Pumas, ¿qué puedes esperar de la formación del chico? Si les pagas 15 mil pesos mensuales a un entrenador de una sub-17, una sub-20 de fútbol mexicano, ¿qué esperas de la formación de este chico? Haciendo un poco la comparativa, los 11 ayer de Estados Unidos juegan en Europa, los 11. Seis de ellos juegan en la mejor liga de Europa, que es la Premier League de Inglaterra. Dos de ellos juegan en Italia, en el Milan y en la Juve. Y de México tenemos a un Jorge Sánchez, que no tiene minutos con el Porto. Tenemos a un Edson, que medianamente es rescatable. Edson es la excepción de esta selección. Ochoa, que semana tras semana es... No, Ochoa, que tiene salud, afortunadamente. Y después de eso, párale de contar, Luis Chávez, que juega en Rusia, que no sabemos ni cómo va. Para mí fue la peor equivocación de Luis Chávez haberse ido a Rusia. Para mí también. Para mí también. Es una liga que no compite en la Champions, no compite en la Europa League. Lo más interesante, Beto, y lo que hemos hablado, el promedio de edad de la selección ayer de Estados Unidos era de 23 y 24 años. Todos tenían entre 21 y 25 años, todos, excepto el central rim. Pero volvemos a lo mismo. Todos. Esto que ayer vimos, esta selección... ¿Y en México cuál es el nivel? 30 años. Pero porque, a ver... Porque te lo sube Memo Ochoa, de 38. Exacto. Sí, porque hay varios que tienen 29, ¿no? Gallardo, Henry, que no es mal el edad de 29. No, no, no. Es el mejor momento. Lo puede ser que hay unos que están muy grandes, como Ochoa y algún otro que sube la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, nos sorprendemos del dato que da de los nueve, seis jugadores en Premier, todo el equipo titular juega en Europa. ¿Quién sorprende? Pero el tema es que ellos lo fueron preparando. O sea, Estados Unidos sí fue labrando el camino para que estos jugadores hoy estuvieran en Europa. A mí lo que me... Sabían que venía el Mundial de Estados Unidos y fue lo mismo que pasó en 94. Se prepararon para eso. No existía Estados Unidos y se prepararon porque venía su Mundial y mandaron a todos sus jugadores a Europa. Entonces, todos los... Casi regalados. En ese entonces, sí, hoy no sé cómo lo hayan hecho si regalados, pero les dan todas las facilidades y ni pasan por la MLS muchas veces. Y los jóvenes que ya tienen los mandan directo a Europa, prestados, lo que tú quieras, y les dan esa opción. Pero porque venía el Mundial, ellos lo tenían claro y la MLS también lo han ido creciendo. Hoy, si me dices que la gente va a empezar a preferir ver la MLS que el fútbol mexicano. A mí lo que es preocupante que dice Beto es, a ver, Estados Unidos lleva ocho años preparando esta Copa del Mundo que viene en 2026. Ocho años. Aquí la quieren preparar mañana. Ocho años. En México no sabemos si a un año vayamos a tener un nuevo técnico. No sabemos si a un año... Bueno, ahorita no sabemos. Bueno, ahorita no sabemos si va a continuar. Se dice que sí va a continuar y que, bueno, que estaría bien, yo creo que se le tiene que dar una oportunidad. Hoy necesitamos una explicación del señor Duilio Davino, flamante director de Selecciones Nacionales. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué perdió? ¿Por qué Jaime Lozano? Ayer parecía, con todo respeto, un técnico novato. Jaime estaba hasta pálido en la banca. Nishimura ya no sabía ni por dónde. Ahí estaban viendo el iPad a ver qué movimientos hacían. No, no, es que es risible, Beto. ¿Sabes qué, Beto? Ayer lo que pasó en la banca de México, o sea, es una banca que apareció con todo respeto de Liga de Expansión. ¿Qué es esto? Y para que aquí aceptamos. Yo dije hace dos programas. No es posible que Estados Unidos haya jugado así contra Jamaica y que Panamá haya goleado a México. Entonces, digo, que México haya goleado a Panamá. Por eso, entonces, suben las posibilidades de que México logre algo positivo. Y el señor Beto García Osprey me dijo, es un clásico. Se juega diferente a cualquier partido previo. Claro. Jaime Lozano pensó que Estados Unidos era o Panamá o Jamaica, quiso salir jugando igual y ahí se lo comieron. Yo es donde me pregunto, Beto. ¿Está demasiado verde Jaime Lozano? ¿Está qué? ¿Demasiado verde? Sí, yo creo que sí. ¿No? A ver, yo tenía expectativas de que fuera creciendo en selección, pero hoy se ve que sí. Bueno, o sea, ¿qué papel es lo que decía? Inmaduro, ¿no? ¿Qué había ganado? Una medalla que ganó y que entró de interino y se mantuvo porque también los jugadores se dieron a gusto y lo que tú quieras. Entonces, en realidad no tenía los papeles. En la Liga MX, tanto en Necaxa como en Querétaro, le fue muy mal. Entonces, pero bueno, pero no se trata de eso y no se trata ahorita de agarrar al técnico. O sea, lo pusieron y la estaba llevando. Y son varias cosas. Y no solo es lo de él. O sea, a ver, es un proceso que tienes que mantener de otra manera y mil cosas que se han dejado de hacer en la Liga. Vamos a reiterar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Mientras no haya una federación autónoma y que tome decisiones que no dependan de las televisoras o de los dueños de los equipos. Que no ven, ellos nada más ven esto y no ven lo... O sea, entiendo que es un negocio y que tiene que haber... Pero lo puedes equilibrar. Pero se tiene que equilibrar. O sea, si tú equilibras lo deportivo con lo económico, entonces vas de la mano. Pero si le haces así, es lo que estamos pasando. Pero ya se veía venir desde cuándo... Hace años se veía venir el fútbol mexicano está estancado. Está estancado. Le estamos dando todo a Estados Unidos, nada más por buscar dólares. O sea, ponte a trabajar en la Liga MX. Empezó todo, ya venía. Pero empezó, ahora sí, que la declive a partir de que llegó la pandemia. Que se quitó el ascenso y no el descenso para que no se fueran unos equipos. O sea, en el poder entró gente diferente y se la manejó a su manera, como ellos querían, para su conveniencia. Después, cuando ya se vino, se la quitan y ahora vuelve a cambiar. O sea, son poderes que se empiezan a perder allá y que no tendría que ser así. Tendría que ser algo independiente con los dueños de los equipos. Yo por eso creo que, aunque cambie el interés del director técnico, va a seguir el mismo programa. Pero tú ves cuál es la tendencia del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hoy comisionado, como quieran poner, el título nobiliario que ellos se quieran poner. Todos son ex ejecutivos de Grupo Televisa. Todos. Yo soy yo, Juan Carlos Rodríguez, Justino Compeán. Lo maneja Emilio Azcárraga, punto, como fue en su momento. Hubo tiempo, estamos hablando, y para decir nombres, porque lo agarró Orlegui junto con Grupo Salinas, supongo, que eran socios, pero el que manejaba todo era Orlegui. Alejandro. O sea, entonces, así de fácil, y por eso también se salió Jesús Martínez, Grupo Pachuca, que también estaba dentro de ese consejo que se supone iba. Y eso es lo que no se ha podido dar, o sea, que se pongan de acuerdo entre todos y que todos trabajen para el fútbol americano. A mí me sorprende, y dicho por Jesús Martínez, ni siquiera por nosotros, un tema de ya tenían a Marcelo Bielza amarrado para ser director de Selecciones Nacionales y a Guillermo Almada, entrenador, y no quisieron. O sea, vamos a una pausa, volvemos, mándenos sus comentarios, estamos en vivo. Arrancamos la semana aquí en Caliente Televisión, en Chilaquilers. Volvemos para escuchar a Jimmy Lozano, quien quizá dio sus últimas palabras como entrenador. ¡Gracias! 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 Estados Unidos ganó ayer según Jaime Lozano porque tiene más jugadores en Europa esa es, a mí lo que me preocupa de Jaime es dos cosas, ayer yo lo vi incapaz de corregir tácticamente al equipo mexicano y luego las declaraciones que da al final del partido de verdad me dejaron perplejo me dejaron pero como diciendo ¿qué pasa aquí? fue un desastre, pero el hacer un análisis que el que hizo después del partido se me hace terrible o sea, porque tienen más jugadores por favor, por el amor de Dios y después habla de la Premier que tiene más a ver, para jugar en la Premier Jaime Lozano, tienes que haber tenido una cantidad de partidos en tu selección que por eso llegan los extranjeros que llegan a la Premier aquí en México, por el amor de Dios o sea, llega cualquier extranjero el que quieras, de tercera línea entonces no me vengas a comparar una cosa con otra lo que necesitamos hacer es trabajar en fuerzas básicas trabajar con los jóvenes hacer una planeación en selección nacional muy diferente a la que tenemos y se tienen que trabajar en muchísimas cosas volver al descenso y el ascenso volver a las competencias que le sirven a la Liga MX o sea, no me vengas a hacer un análisis de qué entonces, ¿para qué aceptaste el puesto si no estamos para competir por el amor de Dios? o sea, eso es lo que yo no puedo entender que haga un análisis tan banal exactamente yo estoy de acuerdo porque todo va de la mano a ver, para exportar tiene que haber materia prima tiene que haber futbolistas que tengan la calidad de dar el salto al fútbol europeo si a quién carajos vas a mandar no hay nadie no hay nadie para mandar si no hay para la selección exactamente es más, deja tú mandar ese es el tema si se están regresando se regresó Lainez se regresó Arteaga se regresó Pisutos Marcelo Flores Marcelo Flores se regresó en vez de quedarse se están regresando el Chícharo se regresa también Diego Reyes también hay otra cosa para mí todo se tiene que dar desde abajo o desde arriba como lo quieran ver desde los directivos del fútbol mexicano con el ascenso con el descenso con las fuerzas básicas con las canteras que saquen jugadores ya después veremos si de 150 jugadores podemos mandar cuatro pero Asurto a mí lo que me espanta es que el técnico nacional después de haber sido exhibido como fue ayer el equipo mexicano porque ayer lo exhibieron al equipo mexicano se vio carente de inteligencia salgas y digas que tú Jaime Lozano palabras más palabras al menos dijo yo perdí porque Estados Unidos tiene más jugadores en Europa y yo no esa fue la conclusión banal que ayer si nos pasaron por encima nunca había visto un partido con Estados Unidos que ni la tocáramos el primer tiempo por más que diga que medios emparejos nos dieron un baile nos tocaban de una manera nos quitaron la pelota todos los rebotes los ganaba Estados Unidos ellos tenían profundidad llegaban bueno desde casi el primer minuto no nos hacen gol porque no supo definir Pulisic pero en qué minuto fue la que para Ochoa al minuto empezando el partido imagínate si nos hacen desde ese momento el gol a ver Estados Unidos ayer nos pudo haber metido 4 o 5 tranquilamente tranquilamente empezaron a cascarear no en el segundo tiempo como que ya le bajaron un poco y México medio pudo sacó a Tyler Adams porque le habló el técnico del Bornemouth para decirle a Greg Belhalter y pedirle el favor que Tyler solamente jugaba 45 minutos sacó a jugadores porque y está bien pero con eso le alcanzó y le bastó pero sabes que ahí sí estoy de acuerdo yo creo que aquí sí importan las formas pudiste haber perdido 2-0 y dar una buena actuación y pelear y ofender al rival y atacarlo y llegar con peligro el tema es que México nunca tuvo nunca tuvo la posición y ayer Estados Unidos nunca perdió el control siempre lo tuvo en sus manos y cada vez que llegaba al arco de Ochoa se veía peligro con el 1-0 con el 1-0 dijimos ya perdió ya perdió bueno México va por lo que habíamos visto México iba a ser incapaz de darle la vuelta al marcador pero es que no tenía llegadas no tenía nada México nunca tuvo nada o sea dime cuántos disparos a gol cuántas llegadas por profundidad creo que en el segundo tiempo el único fue el Chucky Lozano que fue el que intentó que no y que por el lado derecho empezó a tener mayor profundidad pero fue el único de ahí en fuera y mira estamos viendo ahorita la diferencia ¿no? sí los jugadores que están en Europa del equipo de Estados Unidos en su once inicial y los de México ahora Jaime se contradice en su discurso Beto Basurto Jaime ayer dice es que tienen más jugadores en Europa Jimmy dejaste en la banca Santiago Jiménez exacto dos par de Orbelín Pineda o sea ¿cómo es posible que salgas tú a decir que como ellos tienen más jugadores en Europa tú no y dejas a Santiago Jiménez que tiene 21 goles entonces ya ya es una contradicción ya es un cantinfleo ya es no saber qué decir en serio y la otra es a ver para mí son tres puntos claves uno hace un mal planteamiento dos no sabe corregir sobre la marcha y tres el análisis es poco efectivo me parece te puedes equivocar en el planteamiento eso es normal de cualquier técnico pero corriges inmediatamente o te ayuda alguien a decirte hoy estamos cagando o sea hay que mover y hay que cambiar los mismos jugadores podrían corregir dentro del terreno de juego también esa es la otra o sea cuando uso un mal planteamiento y hay jugadores que saben dices es que a ver párale vámonos así y en lo que nos acomodamos y ya en el medio tiempo vemos pero arreglan las cosas en el terreno de juego pero sí el primero que tendría que haberse dado cuenta de que estaba y que no estaban pasando por encima y que tenía que corregir a Jaime Lozano esa es la realidad para qué nos hacemos y si van a dejar a Jaime Lozano la mejor recomendación que le podemos dar hoy es búscate un auxiliar Jaime búscate un asistente con un recorrido amplio en el fútbol mexicano que la federación y si es un ex entrenador a lo mejor y para que él no sienta que lo van a sopilotear y ayer lo decía Rubén bien en la noche Beto pues ahí en el contrato que le pongan no habrá aspiraciones del asistente a ser técnico del primer equipo o sea que blinden a Jaime de tal manera que él no sienta ese miedo de que le van a quitar el puesto el asistente técnico que le vayan a traer y la otra Jaime pide microciclos si van a dejar a Jaime Lozano si no pide microciclos Jaime de aquí a la Copa América va a tronarla cuando le hicieron esa pregunta en lugar de contestar lo de los extranjeros que ya iba a decir otra palabra pero no eso que hubiera pedido eso necesito trabajo para poder llegar bien a la Copa América a ver cómo le hacemos entiendo que hoy es totalmente diferente a otras épocas hoy es muy difícil pero con los jugadores en México que esa sería la gestión de la bomba o de Ibar Cisniega o del que me digas de la generación esa es convencer bueno y de Duilio Davino donde está Duilio Davino él también junto con tienen que ir y gestionar a ver lo siento viene el mundial en México tenemos que prepararnos y todas las semanas vamos a hacer vamos a checar bien y va a trabajar la selección de lunes a miércoles y te lo regreso el jueves y lo siento esa es una gestión que tienes que trabajar que no es fácil que es complicadísimo pero eso es lo que tendría que pensar más y contestar el técnico nacional que estar diciendo no pero es que necesitamos tener más jugadores en Europa por el amor de Dios y nos van a salir con este discurso de no es que es muy difícil porque hay equipos como la América que tiene con cachampo dos torneos a mi me parece que si esto se debe de hacer previo a cada copa del mundo lo que tú me digas más si eres local o sea más para México en esta copa del mundo ¿cuántos días estuvieron concentrados ustedes previo a Francia 98? le tuvieron que apostar todo este mundial todos se lo tienen que apostar a este mundial no y en 86 tuvieron un año que suspendan que suspendan el torneo previo a la copa del mundo para que la selección se prepare seis meses no tampoco no entonces pero es que necesitamos encontrar alguna solución no puedes hacer tiene que haber alguna planeación y si de que pueda trabajar un poco más con los jugadores si van a dejar al Jimmy Lozano tienen que darle armas para que pueda trabajar y de veras ver si tiene la capacidad para llevar una selección a un mundial porque si no lo dejan trabajar pues también llegar nada más el día previo hoy no tenemos una selección bien trabajada eso está clarísimo nos queda claro entonces si necesita tiempo pues hagan una planeación para el siguiente torneo donde haya microciclos y que pueda trabajar por lo menos tres días a la semana y no todas las semanas puede ser cada 15 días una vez al mes en cambio de eso ponen un torneo que se llama Leagues Cup que van a jugar a Estados Unidos y te van a decir en qué momento no hay tiempo aparte ya hay contratos que no pueden quitar tampoco está fácil entonces es eso hoy me parece el fútbol mexicano está atado de manos por las malas decisiones de los directores pero Jaime entonces también está atado de manos si hoy Marcelo Biel hubiera estado al frente de la dirección de la selección otro gallo no sé si Jaime Lozano tenga el carácter para reprocharle lo que Jesús Martínez ofrecía era ya hablamos con Marcelo Biel él no va a venir como entrenador él vendría como director él escogería él escogería al entrenador nosotros creemos que Almada tiene las credenciales para tomar a la selección y a partir de ahí trabajar una estructura donde la 17 la 20 la 23 y la mayor jueguen igual ahora viajar por todo el país para decirle a ver ustedes se acuerdan del Atlas cuando vino Biel y que hizo hizo toda la estructura y después la aprovechó la golpe esa es la realidad o sea y de ahí salieron cuántos jugadores o sea a ver por eso te digo que son muchas de poderes allá arriba y que cada quien ve para su ahora no les preocupan los tiempos porque órale pone tú que pasa eso de Biel pero la decisión de Jaime Lozano se va a tomar después de la Copa América no ahorita entonces eso te deja pensando que después de la Copa América un tema de un asistente técnico de jerarquía y en el contra Uruguay previo a la Copa América te gole a Uruguay 5-1 a lo que yo voy a diseñar es te gole a Brasil 4-0 te ganan ¿cuántos partidos va a tener México después de la Copa América? nada nulo ya o sea en Europa de Barcelona y Canadá aquí de Europa o sea ese es el problema que si se cambia el técnico después de la Copa América va a tener muy poco trabajo las selecciones top del mundo están ocupadas tienen sus eliminatorios tienen sus torneos porque a ver antes de la Copa América enfrentamos a Brasil a Uruguay a Ecuador a los si lo más importante se viene ahorita ahorita hay que tomar la decisión por eso te digo para que ya en la Copa América tengas muy bien establecido cuál va a ser el proyecto para la Copa del Mundo para mí y lo dijo Beto ayer y hoy no hay un trabajo de la selección no hay un estilo de juego no sabemos a qué juega la selección ya hay un proceso con con el equipo y aquí tenés la palabra mete tu herbelín y saca este y mete al otro y Santi y jugaron Henry y Santiago no dan una perfecto pero es un tema de trabajo del seleccionador nacional y aquí en el mundo el seleccionador nacional tiene tres días para trabajar el proceso no existe quítense ya la palabra de no es que los procesos no existen aquí en México y los proyectos están mal establecidos entonces pues no hay ni pies ni cabeza o sea cómo queremos mejorar algo que ya está chueco y que tampoco hay ganas de mejorarlo porque como dice a ver ahora le vamos a poner las pilas sabes que a partir del próximo torneo así como cambiamos el repechaje por el play in y el play in por no sé qué vamos a meter otra vez llevaron a los dueños de los equipos a Dallas a una junta trimestral para decirles ya está la campaña experiencia para el aficionado ya están cayendo los depósitos del dinero para las canchas las pantallas la iluminación de los estadios vamos a tener un torneo en el verano contra la liga de Estados Unidos femenil y la liga varonil y vamos a tener esto o sea pura pura o sea a eso llevaron a la junta trimestral o sea puras cuestiones ahí que les va a dejar junta trimestral de nada vamos a escuchar a los jugadores regresamos porque ya está Fabricio Domínguez en el apuerto internacional de la ciudad de México ya vienen de vuelta los seleccionados vamos a ver si se para Duilo y David hoy ante los medios de comunicación ¿qué dice el director de selección? lo tienen que abordar porque nunca lo abordan a él siempre abordan a otros es que nunca quiere hablar tampoco a Jaime a los futbolistas si es el director deportivo como caramba para mí hoy el que tiene que hablar sería Duilo y no Jaime y no los futbolistas ¿qué dijeron los jugadores? aquí los escuchamos Chucky Lojano Johan Vásquez y Henry Martín sobre la derrota ante Estados Unidos pues sí duele porque veníamos con una ilusión antes del partido veíamos las caras de todos nuestros compañeros que lo podíamos lograr desafortunadamente no la llamó suerte para Estados Unidos creo que hay jugadores con mucha calidad en su plantel jugadores que llevan un par de años ya en Europa y nada creo que algo positivo que podría sacar que bueno creo que si bien o mal lo dimos todo en la cancha no nos alcanzó y nada yo creo que no ya son siete partes yo creo que no salimos en nuestro aparte en nuestra mayoría el planteamiento no fue el correcto yo creo y bueno yo creo que dejamos de hacer cosas todos en general bueno como dije hay que ser real posible ver que es nuestro alto seguir trabajando que es lo más importante hay que seguir trabajando al 100% y mejorando y afirmiento y todo esto es un es difícil es difícil muchos compañeros que están ahí pueden hablar con ellos no es fácil no es fácil establecerse seguir luchando creo que lo hacen bien lo hacen dentro dentro de lo que podemos están ahí están intentando sobresalir están intentando ganar su lugar y es admirarse eso hay que seguir igual hay muchos jóvenes que vienen detrás que tienen todo el talento que tienen toda la capacidad para poder ir para allá hay que tener confianza en ellos también y que en algún punto puedan dar ese salto en todo momento tienes que encontrar un extra simplemente yo en mi club tengo que trabajar más para a lo mejor ser titular los demás que están jugando seguir ganándose el puesto entrenar lo que tenemos que entrenar para mí eso es un extra el trabajar el doble el trabajar el doble hasta que salgan los resultados y yo confío plenamente en mis compañeros de lo que estamos haciendo porque no es fácil un rival como esto es muy complicado y ellos también me lo han dicho que jugar contra nosotros es muy complicado en este caso la suerte fue de su lado hay que seguir trabajando y como te digo el extra para mí el extra es eso seguir trabajando dobles sesiones ver qué es lo que estás haciendo mal en todos los aspectos vamos a ir a una pausa regresamos muchos comentarios mucha gente conectada gracias ahora les vamos a dar salida sí sí los vamos a leer ahora los comentarios está Fabricio Domínguez desayunando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México regresamos a Chilaquilers en esta edición especial otro fracaso más del fútbol mexicano otra vez otra vez qué soluciones hay qué va a pasar a corto plazo porque viene la Copa América Bolivia Uruguay Brasil previo al torneo Ecuador Venezuela y Jamaica el grupo de México donde si no queda en primer lugar le toca a Argentina volvemos saludos gracias seguidori de regreso en Chilaquilers antes de ir con Fabricio voy a leer algunos comentarios de la gente dice Iván Duarte la mejor pregunta de los últimos 20 años se le hicieron ayer a Jimmy y respondió pura estupidez me gustaría saber ustedes como analistas o medios de comunicación que solución propondrían el problema es más abajo así tengamos a Guardiola la selección seguiría igual no tenemos talento, aceptemos nuestra realidad no somos potencia futbolística se los dijo Martino alguna vez y se enojaron somos una selección tercermundista Jimmy es un entrenador a modo de los jugadores y directivos es una vergüenza y no es una percepción de nosotros es la percepción de la gente Beto Basurto que Jimmy no está demostrando ese carácter como seleccionador nacional y eso puede ser preocupante fuera Jimmy Alejandro Ruiz buenos días saludos desde Texas espero que todos vienes allá en Texas que esté bien toda la cosa Capias para la selección excelente semana para todos David Céu ustedes también comentaristas en especial en Televisa se inflan a la selección José Clemente Villalobos fuera el Jimmy es un entrenador blandengue Mariano dice los invito a que sea una vuelta a los partidos Sub-23 Sub-18 para ver el nivel de los jóvenes y lo agrandados que son ya me lo han comentado al chico el Sub-17 Sub-18 ya se siente en vapeo el Pelón Lara el de la América el lateral pues que esa farrancho armó ahí en los Panamericanos Peter Rabbit las chivas y las elecciones el mismo proyecto un ejercicio económico se aprovechan de las ilusiones del pueblo Eduardo Barzagli los dirigentes y los periodistas son los responsables no perecenos o sea a nosotros no nos ha puesto a dirigir ni nada es una realidad México tiene lo que su gente merece Rodrigo Iniestra una selección mala y de muy poca calidad pero si hubieran ganado dirían que la selección de calidad Miguel Ángel Olmos la verdad para mí son excusas Rodrigo Flor la Liga Premio no es una gran ejemplo gran liga selección de nombres pero sin resultados desde el 66 es una realidad José Clemente Félix el Jimmy no debe seguir al frente de la selección no repitamos lo que pasó con el Tata Martino muchos comentarios de verdad gracias a toda la gente que está conectada siga sigue mandando sus comentarios Tomés Jiménez el problema del fútbol mexicano es que está en una confederación muy floja y como han participado en la mayoría de los mundiales creen que son una potencia ese sí también me parece un comentario aquí donde creo que también radica el problema es que las ocasiones pasadas tanto con el Tata como con Juan Carlos Osorio como con Diego Coca me parece el grupo no respaldaba de la manera que respaldaban a Jaime Lozano entonces la decisión se puede volver mucho más complicada al momento de tomar una decisión complicada perdón perdón pero ayer si tiene que cambiar a Jaime Lozano pero ayer la selección no respaldó los jugadores no deciden a quién se pone de técnico en esta ocasión se tiene que adaptar al técnico que llega a la selección esa es una decisión del director deportivo y de los federativos pero no el jugador no tiene por qué estar o sea que le pueden preguntar quién te gusta a quién prefieres cómo ven pero la decisión no son de ellos déjame mandar a Fabricio que se nos va a quedar ahí dormido Fabri cómo estás buenos días estás en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esperando a que lleguen algunos seleccionados seguramente ahí vendrá Jimmy Lozano Dilo Davino Don Bomba Ibar Cisniega cómo estás Fabri buenos días maldita sea le pusieron el efecto de robot a Fabricio otra vez los del audio inteligencia artificial por el amor de Dios posteriormente pues precisamente que a ver a ver ahí ya me escucho ahí ahora regresamos contigo Fabri ahora regresamos con con Fabricio Domínguez rápido yo le decía a Beto para mí en esta ocasión los futbolistas sí tuvieron mucha injerencia en la elección del técnico Beto y para mí hoy en día los futbolistas ¿y cómo sabes que tuvieron mucha injerencia? pues porque ¿sabes ahí de viva voz? sí tengo amigos ¿tienes tus contactos con Zúñiga? tengo mis contactos que me han dicho que ellos les presentaron algunas cartas algunas opciones y don Jaime Lozano es técnico mexicano pero Basurto ayer no respaldaron el proyecto de Jaime Lozano ayer en la cancha así que tú digas se mataron por Jaime en las entrevistas y todo Jorge Sánchez el Chucky Henry no Jaime Lozano ha hecho un buen proceso vamos por un camino el resultado no se dio pero vamos a trabajar a la mano del Jimmy y estamos el grupo unido por eso yo pregunto ¿no será más complicado tomar una en caso de separar a Jaime Lozano ahorita no lo van a separar yo casi te puedo asegurar por lo que he escuchado no lo van a separar sería hasta después de la Copa América ahí se van a ver los resultados con el tiempo encima no bueno con el tiempo encima ya tienes el tiempo encima o sea lo que van a tratar es mantener Fabricio a ver si ya hablas bien porque no te escuchamos nada ¿cómo estás Fabri? buen día te vamos a depositar para unas gigas de internet ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo están? un gusto saludarlos ahora sí ya bien una disculpa ya saben aquí la señal en el aeropuerto capitalino no es la mejor pero bueno ya ahora sí ya nos escuchamos bien les decía sí se espera que primero lleguen los futbolistas que lleguen los jugadores en un vuelo proveniente de Dallas que de hecho ya ya están volando ya vienen en camino aquí a la Ciudad de México se espera que en ese mismo vuelo llegue Duilio Davino como director de selecciones nacionales y en un segundo vuelo llegue Jaime Lozano junto con Ibar Cisniega es decir será una mañana una tarde movida aquí en el aeropuerto capitalino evidentemente los seleccionados que tocarán tierra aquí en la capital del país y que saldrán sobre todo aquí por estas puertas serán los que juegan aquí en la Liga MX los jugadores que tomarán ya su conexión a Europa pues bueno lo harán por dentro pero sí se espera poder ver a algunos de los seleccionados nacionales y por supuesto como ya lo decían ustedes pues poder cuestionar en este caso tanto a Duilio Davino como también al mismo Ibar Cisniega al final de cuentas ayer ya habló Jaime Lozano pero sí se espera que haya una postura por parte de los directivos sí de acuerdo hay más medios de comunicación Fabricio ahí en el aeropuerto entendemos que pues es de repente complicado y mucha gente se acerca para ver qué está pasando pero yo creo que sí hoy la gente sobre todo pues quiere escuchar alguna respuesta ¿no? a alguna declaración yo insisto Duilio Davino Ibar Cisniega hoy al frente de la federación y selecciones nacionales a ver qué dicen sí totalmente al momento no hay más medios de comunicación porque el vuelo bueno los jugadores ya estarán saliendo cerca del mediodía entonces seguramente ya más adelante se unan más medios de comunicación y aficionados pues seguramente también los que habitualmente que están aquí en el aeropuerto se encuentran con los futbolistas otros más que sí vienen la verdad eso también seguramente será motivo de plática de cómo estará la seguridad en ese sentido recordarán terminando Qatar 2022 lo que sucedió con el Tata Martino el año pasado también lo que sucedió con Diego Coca que incluso ahí fue una corretiza por ir con con el ex técnico argentino así que pues también será ver cómo se manejan aquí las situaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México oye Fabricio a ver tú eres muy joven digo tampoco es un niño pero tú qué opinas de la selección nacional mexicana o sea tampoco te ha tocado ver grandes logros del equipo tricolor bueno la verdad es que en copas del mundo no ha podido ser salvo la medalla de oro olímpica la medalla de bronce que consiguió particularmente el Jimmy qué opinas tú de la selección o sea qué necesita para ti México una reestructura de raíz pero sobre todo también entender el negocio está bien seguramente los dueños quieren el beneficio económico y se entiende porque al final de cuentas ahí ellos tienen intereses y tienen dinero invertido pero también entender que es un mercado muy importante el de México y que evidentemente se puede explotar de buena forma en materia económica y se podría explotar mejor si se tuvieran resultados deportivos más positivos ya en cuanto a lo de la selección realmente sí creíamos que en Qatar se había tocado fondo fue precisamente la primera vez que me tocó ver una eliminación de México en fase de grupos no sucedió después con Estados Unidos que ahora hay una paternidad por parte de los norteamericanos es decir sí parece que en este caso ya la selección no da para más y ya se encuentra rebasada es decir si México era el gigante de la CONCACAF era porque las demás selecciones simplemente estaban estancadas y no les importaba ese desarrollo hoy la selección mexicana es la que está estancada y la que ya se ha visto rebasada por los otros modelos de negocios de otras selecciones no sólo de CONCACAF sino de todo el mundo también sabes que Fabricio me parece te saludo con mucho gusto me parece que la selección mexicana ha sido ese conejillo de indias que han usado las demás selecciones también para crecer Estados Unidos hoy es muy simple es mucho más grande ya en el área de la CONCACAF que la selección mexicana lo hemos visto desde los últimos ocho partidos tres títulos consecutivos en la Nation League pero no sé si tú pienses lo mismo que estábamos aquí platicando en la mesa Fabri de que hay que ubicarnos también en una realidad en donde México tampoco aspira a ser semifinalista en una Copa del Mundo tampoco aspira hoy en día a ser campeón de una Copa América incluso muchos se preguntaban si pierde contra Estados Unidos será una sorpresa será un fracaso porque hoy el favorito es Estados Unidos y es la normalidad exactamente sí, sí, sí totalmente también te saludo con gusto Basurto a ver aquí hay una situación que sí es una realidad no somos tan buenos como creemos pero porque tampoco sabemos identificar el talento o sea realmente me parece muy extraño inconcebible que en un país de 120 millones de habitantes no se puede encontrar a 11 futbolistas de calidad para representar precisamente al país y ya en eso sí es una realidad hoy por hoy con el material que hay hoy México no está ya lo vimos ni siquiera para ser monarca de su confederación porque si se ganó la copa de oro el año pasado fue gracias a que Estados Unidos no le importó y mandó al equipo cuando mandan el equipo principal hoy por hoy Estados Unidos ya es más que la selección mexicana pero es por eso porque precisamente a lo largo de los años el resto de los equipos de la CONCACAF no le había exigido tanto a México estaba prácticamente los directivos futbolistas quien me dijera estaban en la maca estaban muy cómodos con lo que sucedía en el contexto de CONCACAF y no se daban cuenta de todo de toda esa oportunidad que siguen sin aprovechar que nunca han aprovechado y que al final de cuentas ya ha llegado esa esa etapa en la que ya las demás elecciones sí se dieron cuenta que podían hacer algo más y que ya nos han rebasado a ver Fabricio yo quería preguntarte bueno ya estás listo para quedarte ahí todo el día para esperar porque van a venir por lo que estoy viendo en tres vuelos diferentes entonces pero necesitamos reacciones de todo mundo de jugadores cuerpo técnico directivos entonces ya tienes tus preguntas bien hechas porque es interesante saber qué va a pasar con el fútbol mexicano y si no va a haber que de repente salgan por la puerta de atrás y no puede haber mucho o sea ya lo tienen claro que sí van a salir normal y van a dar declaraciones que den la cara que den la cara hoy ya cállese usted que den la cara o va a haber la gente necesita respuesta ¿hay programada alguna conferencia de prensa donde esté el técnico y directivos o no hay nada? ¿qué tal Beto? también te saludo con gusto no por supuesto que no en este tipo de casos es venir a aventarse un volado y ver si quieren hablar y prácticamente obligarlos y como te decía la corretiza a ver con Gerardo Martino salió por la puerta principal porque recordarán lo que se terminó por contar Jaime Ordeales quería gestionar esta situación para sacarlo por otra puerta finalmente se esperó el Tata salió y no dio ni una sola declaración con Diego Coca lo mismo incluso en esta ocasión te puedo contar los medios de comunicación nos estábamos organizando precisamente para que fuera una situación organizada que habláramos con la gente de prensa de selección mexicana con el mismo Diego Coca y convencerlo de que nos diera algunos minutos él de forma inmediata atravesó la puerta y fue como bólido hacia el elevador y ya ahí fue que todos los medios de comunicación corrimos y hoy lo mismo no hay certeza de si darán declaraciones o no o incluso de si sí saldrán por esta puerta porque si es una realidad que también pueden gestionar esa parte de poder salir por una puerta alterno no pero pues bueno la realidad es que si llegan a salir o no pues aquí hay que estar y si llegan a salir por supuesto que hay que cuestionarlos y enfrentarlos de que haya una conferencia de prensa o algo por el estilo no al momento no hay programado absolutamente nada sabemos que cuando suceden este tipo de situaciones pues el hermetismo es lo que prevalece en selección mexicana lo sé Fabricio pero bueno te encargaría nada más me encantaría ver declaraciones de Duilio Davino o sea que es el director deportivo me gustaría saber su opinión qué está pasando en selección nacional cómo lo ve a ver si para mañana las tienes tú que le preguntarías Beto para que sea el portavoz para la noche para la noche claro a ver Fabri autogol oye Fabri a ver sácate una pluma para que le preguntes lo que Beto quién le preguntaría esto a Duilio Beto no cuando renuncias cuando renuncias Duilio cuando te vas a ver tú tienes tú eres el periodista y tienes que saber qué te interesaría preguntar y qué le interesa a toda la afición saber obviamente le tienes que preguntar cómo ven este proceso qué está pasando en el fútbol mexicano en selecciones nacionales o sea cómo vamos a solucionar esto de aquí o sea nos queda un año y medio para el mundial no más o menos o sea ponle año ocho meses lo que tú quieras es muy poco tiempo para reaccionar para un mundial siendo sede entonces sí es preocupante a mí ayer sí me preocupó ver una selección sin funcionamiento en lo más mínimo que Estados Unidos nos pasara por encima o sea porque nos había ganado sí sí estamos de hijos lo que tú quieras pero nunca nos había exhibido de esta manera o sea el no tener la pelota el quitarnos todos los rebotes los ganaban ellos manejaron el partido como quisieron o sea qué está pasando en selección mexicana y es el que tiene que dar la cara creo es el director deportivo sí 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 totalmente Beto y aquí algo que mencionas quedan dos años y medio para nuestra copa del mundo para el mundial de aquí de México Estados Unidos y Canadá mi percepción es ya está perdido ese proceso ya no hay mucho que hacer para darle la vuelta en cuanto a un proceso o en cuanto a un proyecto mi duda sería qué se está haciendo en estos momentos ya pensando en 2030 2034 no 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 Fabricio el mundial es aquí el mundial es aquí oye Fabricio el mensaje de Aspe fue llevaba jiribilla o sea si no traes a David no te corren palabras más palabras menos claro no no el mar es válido claro para que entiendas Fabri ya te tenemos que despedir te mandamos un abrazo reacciones hoy en los diferentes espacios de Caliente TV en Caliente Center en Café Caliente y por supuesto en los especialistas a las 8 de la noche Fabri gracias abrazo ánimo matador no pensé llegar a decir esto pero lo tengo que decir el día de hoy Guillermo Ochoa no puede ser más el portero titular de la Selección Nacional Mexicana como si lo quieren llevar como segundo tercer portero si lo quieren llevar como un arquero con experiencia que le va a dar el empuje a Malagón a Julio a Cebedo si se logra colar adelante si lo quieren llevar como una especie de asistente de Jaime Lozano de motivador perfecto hoy y ayer me quedó claro y pensé pensé que ayer se me cayó la venda de los ojos que tenía Guillermo Ochoa no puede seguir siendo portero titular del equipo mexicano no quiero llevar esto a que si le hace un daño y que Memo Ochoa no ayer me quedó claro ya que a los 38 años de edad Memo Ochoa no está para ser portero que el nivel que tienen la Salernitana es el nivel que le vimos ayer con la Selección Nacional Mexicana Beto Basurto para mí colabora en los dos goles si Edson se le puso enfrente si no se le puso enfrente a mí me parece Beto que ayer Memo sigue demostrando que la edad que el equipo en donde juega le está pasando factura no recorre para empezar no recorre se quiso aventar de donde estaba ya no va a llegar ya no tiene 25 años Guillermo Ochoa no recorre no recorre para mí tendría que ir a mano cambiada recorriendo y a mano cambiada llega que lo taparon no lo taparon el arquero tiene que estar atento para que no te tape a ver es un disparo es un disparo de muy lejos si le pega muy bien le pega sensacional y con mucha fuerza pero de tan lejos el arquero si le hubiera metido en la horquilla te diría no llegaba era imposible le pasó por la mano aquí el balón porque lo único era recorrer y para mí y el segundo va al palo de él pero darte cuenta de algo más allá de que siempre la pelota va a ir más rápido pero no tampoco podemos nada más matar a Memo en realidad es todo el rechace de Johan Vásquez es de María cuando te dicen que yo a lo que yo a lo que quiero llevar el debate hoy a la mesa es Memo que lo sigan convocando Beto que sea un motivador que sea un tipo que le diga a Malagón sabes que así es el tema en selección y tienes que meter presión que le den el gafete capitán ya Edson Álvarez que me parece es el que viene porque tampoco tiene más líderes esta selección carente de talento y yo creo que tiene que hacer ya el pase de esta feta Memo porque si no va a pasar ya también viene un tema con Ochoa que yo creo que ya la defensa no sé si se sienta segura con Memo que ataja una perfecto le metieron dos goles de rutina a Memo se le alababa que era muy bueno bajo los tres postes que lo reflejo eran una de sus mayores virtudes y si la verdad hace tres años yo creo que si el segundo gol que mete Giovanni Reina es un tiro a primer poste donde en la escuela en la escuelita te dicen el primer poste es tuyo el primer recuesta después de dos segundos que ya había entrado el balón para mí es un error clarísimo en el manual de Guillermo Ochoa un partido Beto un partido amistoso previo a la Copa América lo tiene que parar Malagón otro que lo pare Julio González y un tercero que lo pare Guillermo Ochoa y que ahí tome la decisión junto con Alex Arredondo el preparador de arqueros que también la gente a decir quién es Alex Arredondo tú sabes quién es Alex Arredondo el preparador de porteros de la selección nadie pues estaba ahí también y lo llevó Jaime Lozano a la selección nacional ¿en dónde ha trabajado? en pocos equipos del fútbol mexicano en Querétaro o sea si Jaime no se rodea también de gente más experta en el tema va a pasar lo que está pasando ya vamos a suponer lo van a dejar a Jaime Lozano si Jaime no refuerza su cuerpo técnico o se lo refuerzan esto no le va a funcionar en la Copa América por más que ahorita Santiago Jiménez y Chiché para el Real Madrid después de este partido tres goles ya me preocupa a ver en Copa América no solo a ver si avanzamos o sea porque a ver juega contra Ecuador que anda bien en las eliminatorias Venezuela anda bien en las eliminatorias y Jamaica casi deja fuera Estados Unidos Jamaica a ver Estados Unidos pasó de milagro entiendo que Estados Unidos yo creo que entró como muy relajadito le hacen un gol muy rápido y se echaron para lo que tú quieras pero casi lo deja fuera al minuto 96 empatos son tres equipos que no van como estamos no está tan fácil ya el grupo yo creo que Venezuela tiene rondón de centro delantero no por eso a ver a lo que voy es o mejoras o sea muchísimo o está complicadísimo que podamos avanzar en Copa América porque aparte si nos ponemos a hablar de los extranjeros como dice Jaime Lozano entonces preocúpate de una vez porque Jamaica tiene seis futbolistas en la Premier League Estados Unidos ni se diga Ecuador también tiene tantos en la serie sabes en qué lugar va que se preocupe por trabajar que pida trabajo eso es lo que tiene no que estén allá para qué van a estar en Europa si muchos no juegan entonces mejor que jueguen acá en una liga competitiva como debería ser porque les gusta que los apapachen entonces no 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 eso a ver esa incongruencia lo dijo el señor Zúñiga cómo puedo decir que más jugadores y los que tienes en Europa no los utilizas o sea Orbelín está jugando en Grecia el Jiménez está jugando en Holanda y está haciendo goles a ver si es lo que quieres o sea por qué no los usas de titulares claro o sea es una incongruencia o sea no me venga y para poder mandar jugadores a Europa necesitas trabajar con buenos formadores y buenos para poder mandar chavos jóvenes a Europa y que de veras allá vayan creciendo porque tampoco es mandar por mandar vamos a mandar por centenas jugadores a ver si le pega así le pasó a Luis Chávez su capricho y hay que decirlo su capricho de Europa ahorita le están cobrando factura Luis Chávez es el peor partido de los peores dos partidos que le he visto estando en selección ¿saben en qué lugar va Venezuela de la eliminatoria sudamericana? está para calificar va en cuarto lugar y Ecuador va en quinto lugar están arriba de Brasil si creen que va a ser un flan la Copa América con estos dos equipos incluido la selección de Jamaica que en los últimos años se le ha indigestado al fútbol mexicano aguas vayan 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 midiéndole si el parámetro es llegar a semifinales para no correr a Jaime Lozano pues que cierre la maleta de una vez porque nos dice acá mucha gente vean a Codombia David Espino no es titular indiscutible a pesar de su nivel en años anteriores Iván Duarte Basurto se la pasaba defendiendo todos los americanistas quieren que sea titular y cumpla el sexto mundial firmes dice siento que Jimmy Lozano como que quiere probar que él puede solo y con su gente y no estamos para eso ahora necesitamos un cambio que se asesore bien Lozano mostró cero personalidad en la rueda de prensa y eso de las preguntas estaban tan cargadas es una pelea para los jugadores y la Federación Mexicana de Fútbol no podemos superar que tenemos una era que se creen europeos y no mexicanos mucha gente gracias de verdad por estar conectado a ver Beto y rápido ¿sentabas a Ochoa en la Copa América? ya la neta o sea ya en serio sentaba Ochoa yo si desde los partidos lo dije desde antes los partidos que vienen de preparación que son partidos contra por lo menos dos elecciones muy importantes como Uruguay y Brasil Uruguay es candidata para ser campeona de la Copa América está en el inmediato ¿no te imaginas que Uruguay te gole previo a la Copa América? no yo espero que no ¿cómo llega el equipo? pero yo si a lo que iba si probaría ya Malagón en la portería ante esos rivales para ver cómo se comporta no puedes meter en competencia a un arquero así nada más a ver bueno bueno si puedes pero no se debe si no tienes que llevarlo y creo que tiene dos oportunidades muy importantes ante dos elecciones de gran jerarquía el poder meter ya Malagón y probar y dejar a Memo en la banca él ya está aprobado ya sabemos lo que te da Memo lo que es y lo que tiene en este momento porque a final de cuentas si veo que los otros no me van a resolver pues sigo metiendo a Memo ¿les da seguridad hoy Guillermo Ochoa? bueno yo supongo que sí les debe de dar a ti ¿te da seguridad? híjole es que en selección siempre se ha comportado pero sí veo que ya le está costando o sea ya no es el mismo Memo Ochoa y es normal o sea tiene 38 ya no tienen los mismos reflejos ya no tienen la misma movilidad o sea a mí no porque su mayor virtud que eran los reflejos y ir bien por abajo y todo hoy ya no lo hace bien entonces para mí las aptitudes que tiene o que tenía se han ido debilitando y los errores han hecho más evidentes las salidas las salidas nunca tenía ya esa es madera que no va a agarrar ahora repercuten más si tú te la jodas con Memo el técnico tiene que saber que tiene que trabajar muchísimo en la cuestión táctica en el balón parado en la táctica fija porque tu arquero no sale entonces tú tienes que estar muy bien ayer lo discutíamos y no se va a corregir como marcas marcas personal marcas en zona mixto o sea a ver eso lo tienes que tener muy claro porque hoy muchísimos partidos se definen en táctica fija muchísimos o sea el 1-0 el 2-1 muchas veces si te vas a un porcentaje habría que ver a ver si lo investigas para que hagas tu tarea ¿cuánto? ¿qué porcentaje de partidos en cualquier liga importante se pierde en táctica fija? y vas a ver el porcentaje que es altísimo entonces cuando tienes un arquero que no sale tú tienes que tener muy bien trabajada tu defensiva para que no tengas ningún problema ayer le faltó Quiñones a la selección nacional mexicana a mí sí me hubiera gustado Quiñones sí puede ser un diferenciador ya en la selección pero que le vimos contra Panamá no podemos catalogarlo de Panamá hoy vimos y lo dijimos y se lo dije Panamá fue un espejismo se lo reiteré al señor es un partido diferente contra Estados Unidos es un clásico y ahí sí quiero ver y ahí es donde quería ver a Quiñones con Henry en ese partido no contra Panamá contra Estados Unidos y lo quiero ver a lo mejor contra Uruguay contra Brasil ahí sí los quiero ver juntos y ahí podremos decir si es diferenciador o no pasó nada se me hace un muy buen jugador pero lo quiero ver que haga diferencia a mí el mejor jugador de ayer para mí fue el Chucky Lozano en el segundo tiempo cuando lo pasan y lo cambió de banda por eso pero eso lo tienes que ver antes ¿por qué no lo hizo en el primer tiempo buscar un movimiento vete a la derecha y tú o sea tienes que reaccionar como técnico cuando ves que te están pasando por encima tanto jugadores dentro del terreno como por ejemplo Edson Álvarez tendría que si lo vio a lo mejor gritar o ir a la banca y decir güey tenemos que cambiar esto porque nos están no estamos llegando tarde a todo nos están ganando todos los rebotes por ejemplo algún cambio a mí me sorprende que Jesús Gallardo siga siendo lateral izquierdo pero porque no hay más digo estar te haga que ya se regresó al fútbol mexicano y está jugando en rayados de Monterrey y a veces juega y a veces no juega y Gallardo ya lo pone de extremo izquierdo el tan ortiz que es la posición de alguna otra manera porque Juan Carlos Osorio cuando llegó a México se dio cuenta de que no había laterales izquierdos o ya estaban muy viejos y recorrió a Jesús Gallardo va por su tercer va por su tercer Mundial Gallardo porque no hay más ayer Jorge Sánchez sí que bonitas palabras yo sé que tengo que trabajar más en mi club o sea si no te da para estar en Europa tampoco tienes que estar a fuerza en Europa eso también lo debe de reconocer el futbolista mexicano una cosa hablamos mucho de quién tendría que ser el centro delantero quién tendría que ser el interior quién tendrían que ser los extremos voy a citar las palabras del Cholo Simeone que dijo para mí hoy la posición más importante en el fútbol moderno es la de los laterales ¿por qué? porque tiene mucha injerencia en el ataque pero tampoco descuida el sector defensivo hoy dos buenos laterales te pueden hacer gran diferencia yo llevaría hoy el análisis a mí ¿cómo se llama? Gallardo Gallardo se me hace muy bueno muy bueno y en selección siempre ha demostrado y se le criticó una barbaridad cuando Osorio lo hace el lateral algo similar a lo que pasó con Ramón Ramírez que Miguel me quedaron lo hizo lateral y que funcionó muy bien en selección nacional en esa posición creo que Gallardo hace algo similar les cuesta a lo mejor un poquito más el ser un defensa que marque mejor pero lo ha aprendido perfecto en selección yo no tengo problema en el lateral izquierdo con Gallardo y la derecha y la derecha sí no encontramos un lateral derecho que te funcione y que dé los réditos que necesita la selección en tu expertiz como exfutbolista seleccionado como periodista ahora de los medios de comunicación ¿tú habías visto a una selección con un nivel tan bajo como el que está presentando esta selección? porque nada más les voy a dar un dato en alguna ocasión contra Estados Unidos con Diego Coca jugaron Guillermo Ochoa Israel Reyes César Montes y Víctor Guzmán Jorge Sánchez Carrilero Derecho Gallardo Izquierdo Edson Chávez Antuna Orbelín Pineda y Martín nueve jugadores que ayer jugaron con la selección jugaron con Diego Coca en 2023 es lo mismo es es mira nada más el once de Nations de 2023 lo que sorprende también es la convocatoria de Jaime Lozano ¿dónde están los Córdoba? bueno ahí sí ¿dónde están los Lainez? ¿dónde están los Alan Mosso? o sea ¿dónde están? porque más allá de que haya problemas extracancha en el ejemplo de Mosso o algo así yo en ese aspecto hablaría de que son mucho más jóvenes y que ya tienen que estar jugando si quieres tener un recambio en selección y mira esta Beto la que perdió con el Tata Ochoa a Benchuki Edson Álvarez Gerardo Arteaga Charlie que estaba convocado Uriel a ver tú dices de una selección que sí sí me acuerdo de una que estuvo peor que todas estas y fue previo al Mundial de 2002 cuando el eliminatorio estaba casi perdida esa sí estaba muerta esa selección esa es cuando el Aztecaso ¿que tú llegaste a revivirla? no o sea llegó el Vasco y llamó a gente totalmente diferente y pudimos rescatar ahora sí que calificar al Mundial pero esa selección sí andaba o sea estaba perdida pero perdida y emocionalmente y mentalmente estaba muerta totalmente entonces o sea te lo estoy diciendo porque me lo estás diciendo a ver recuerdas es la única que medio me acuerdo que haya estado ya muy mal y que sí tenía que haber cambios radicales porque si no no hubiéramos ido ¿y los hubo? sí claro pues que llegó Javier Aguirre llegaron fue una selección totalmente diferente los únicos de experiencia era Claudio Suárez y yo después llegó Cuauhtémoc para las siguientes y le metió en mano no se metió y a ver tenías que ganar 15 puntos y los ganaron de 15 no ganamos 13 pero eso nos alcanzó para calificar al Mundial y el primer partido era Estados Unidos o sea y yo de las selecciones que más feo que recuerdo jugaban era la del Chepo de la Torre la del Chepo previo al 2010 que no fue capaz ni de calificarse al que ahí es donde viene otra vez un cambio de técnico cuando meten a Luis Fernando Tena y cuando meten a esa que tuvo que agarrar Miguel era para llevarse la Bucetich una falta de respeto a ver estos cambios los propuso John de Luisa tras el fracaso de Calzar en la Liga MX desaparición de repechaje reactivación de ascenso y descenso de 10 a 7 extranjeros fin de la multipropiedad en selección creció el Comité de Selecciones Nacionales Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo y que regresaban a la Copa América ¿saben qué cambios ha ocurrido a un año y tres meses? ninguno 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 ahora lo del ascenso y descenso también se tiene que ver con Miquel Arriola también se tendría que y estos son los cambios que han ocurrido repechaje bajó un nuevo formato de play-in una disminución atole con el dedo como diría Juan Carlos Zúñiga baba de perico atole con el dedo como sea aquí hay muchos comentarios Agustín Ramos estamos serios nadie ninguno mucho menos algunos jugadores ganaron nada Miguel Ángel Olmos ¿por qué no metió Alvarado es mejor que Antuna Drus dice el directivo Arrola Fuera es un tipo que no tiene idea de fútbol para ustedes ¿quién sería el presidente de la federación si esta fuera independiente? esa es buena pregunta eso es una muy buena pregunta y está interesante pues tiene que ser muchas veces tiene que ser un alto directivo que haya sido muy importante un CEO de cualquier empresa todo que puede tener porque no tienes tú saber perfectamente lo que es sino tienes que saber cómo se maneja una empresa y tener a tu alrededor a gente importante que sepa mucho de fútbol y los vas metiendo en ciertos puestos claro dime en qué empresa a ver algo que yo siempre he aprendido es el jefe tiene que rodearse de gente más capaz que él eso es vital el que tengas gente que te ayude y no que te esté diciendo a todos sí maravilloso ni un auxiliar de un técnico puede ser eso el auxiliar del técnico lo primero que tiene que decir oye güey la estás cagando no no por ahí no va y decirle tenemos que cambiar tienes que hablar con este jugador porque te equivocaste ese es un buen auxiliar y obviamente en lo táctico también decirle yo creo que debemos de jugar mejor 4-3-3 o sea eso es porque hay muchos que nada más son para sí 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 eso no es y la federación tiene que ser alguien que sí sepa y que le conozca y que puede haber sido de una empresa importante eso es lo de pero deja eso lo más importante es primero que sea autónoma y que eso no va a pasar porque no les conviene llevamos años diciendo eso y no va a pasar porque lastimosamente hoy que está el comisionado que se puso este título nobiliario pues trae trae el astre de que él fue ejecutivo de Grupo Televisa ese es el gran por eso trae ese el astre pero ¿será que la bomba sí puede tomar decisiones? o sea decisiones que él diga yo esto y no le consulto a nadie ¿tú crees? yo creo que no ¿tú crees? yo creo que no bueno yo pregunto nada más yo no sé y luego él pone que así debería de ser ¿no? yo creo que toca base primero con Mr. Emilio y ya después y ahora la pregunta del millón ¿estamos estancados o estamos en un retroceso Beto? retroceso para mí ¿tú Beto? no a ver yo creo que estamos estancados o sea te has quedado en lo mismo de hace 20 años ni para atrás ni para adelante obviamente ni vas para adelante y los demás están creciendo entonces obviamente se ve un retroceso en lo que estás haciendo tú porque todo el mundo ya te rebasó ya permitiste que todos empezaran a crecer y tú estás en el retroceso hace cinco años ¿cuándo pensabas que un partido contra Jamaica contra Panamá contra Honduras iba a preocupar tanto y es que a lo que dice Beto de rodéate rodéate de gente que sepa si hoy Juan Carlos Rodríguez manda a llamar a su gente más cercana y les pregunta ¿qué hacemos? ¿Jimmy sigue o no sigue Jimmy? Ibar, ¿qué opinas? Ibar tiene hoy la expertise como para decir no, claro sigamos con el Jimmy Lozano porque creo que tácticamente ¿Ibar es un hombre de fútbol? ¿o es un hombre de atleta? por eso te digo es un deportista de alto rendimiento pero es el presidente de la Federación de Fútbol pero sí tiene que tener noción o juntas ahorita a los 18 dueños a los 18 los llamas y el que tenía que dar esas soluciones es Duilio David Duilio 100% Ibar, ¿sí pueden juntarse? y el mismo Mikel Arriola tampoco es que sea del fútbol o sea, viene de la política pero es un tipo muy brillante entonces eso no o sea, hoy el que tendría que tomar mucho mayor decisión es Duilio porque él es el que está parte ahí adentro él es el que sabe cómo está la situación entre jugadores cuerpo técnico y todo cómo se está manejando el ambiente que hay tú tienes que olerlo todos los días y saber ¿sabes qué? si le vamos a dar para adelante vamos a apoyar necesitamos cambiar esto o definitivamente yo sí tengo el nombre del auxiliar técnico que le caería a Jimmy como anillo al dedo ¿quién? Andrés Lilini director de selecciones menores de la Federación de Fútbol a ver el tipo sabe trabajar puede estar enterado de lo que pasa con las menores con las menores déjalo en las menores pero de asistente Beto ¿a quién le ponías tú de asistente hoy a Jimmy? pero si estamos hablando que necesitas un tipo con experiencia pero en selecciones ¿de dónde? no pero es técnico a ver todo el mundo que lea que hizo un gran trabajo en Pumas ¿qué jugadores salieron de Pumas que hoy trascendieron? trascendieron que estén en selección ninguno ah bueno entonces bueno por eso yo es el hombre yo es el hombre que creo él trabaja bien en fuerzas básicas y todo para ti ¿quién sería un asistente técnico para Jaime Lozano que de verdad lo ayude? no no sé tengo que buscar primero que lo acepte él porque no es fácil que un técnico acepte que le metan a alguien de fuera pero después de lo que le vimos ayer le urge él podría escoger yo le doy la opción dame tú tres opciones que quieras que venga contigo yo sé que no aceptaría pero la Volpe no la Volpe no ya no pero ya también ya ya pasaron los años mozos de Ricardo yo sé que la Volpe no aceptaría ser el auxiliar ya pero pues es tipo que la final pero ya pasaron los años mozos de Ricardo y Ricardo va a querer trabajar cancha por eso no quiso ser asesor del comité aquel que hicieron ¿te acuerdas? ¿qué le hace falta que renunció Ricardo La Volpe ¿te acuerdas? que renunció al comité cuando querían hacer un comité que Javier Aguirre les iba a hablar para dar análisis y Ricardo La Volpe que Ricardo dijo en una entrevista no pues es que yo pensé que me iban a llamar y un día iba a ir a la cancha a enseñarles no pues no era así la cosa si Jaime Lozano necesita un tipo que le diga oye por aquí no es espérame yo pienso que es así este rival el asistente técnico con el que Jaime ganó la medalla de bronce fue Miguel de Jesús Fuentes que hoy es el auxiliar de Robert Dantes y Boldi ¿y por qué se fue de su cuerpo técnico? porque cuando cuando Jimmy se queda sin chamba a Miguel lo mandan llamar de Tigres él se queda y si yo sé que Jaime sí le echó un telefonazo pero Miguel no se quiso ir a la selección te quiso quedar en Tigres y es muy respetable y en Tigres lo blindaron después de lo que pasó con Coca que después de dos partidos o tres partidos oye ya me voy la selección va por eso yo creo que si se va a quedar Jaime si no lo arropan mejor a Jaime esto va que vuela para el fracaso como el que vio Belis de Martín ahorita haciendo memoria Beto Zúñiga Duilio Davino ¿qué logros ha tenido como director? lo platicamos después de la pausa vamos a una pausa sígase conectando nosotros ahora le damos salida a sus comentarios hemos cancelado ya el programa de automovilismo porque seguiremos de aquí hasta la una de la tarde en vivo ¿tienen algo que hacer? sí volvemos de automovilismo de automovilismo de automovilismo de automovilismo de automovilismo bueno ahí está lo que ha sucedido con la selección nacional mexicana nos queda poco tiempo aquí en Chilaquilers ya en infantino se ha pronunciado el presidente de la FIFA porque de nueva cuenta ayer ha retumbado el grito homofóbico en Dallas ya un grito que lo está usando México o por lo menos los mexicanos para tratar tratar de meter presión o por algún enojo o por alguna situación que ellos que ellos hayan puesto basurto sí dice me sentí extremadamente decepcionado por los cánticos discriminatorios durante la final de la liga de naciones de la concreta entre los coafitriones de la copa mundial de la FIFA 2026 Estados Unidos y México que provocaron la interrupción temporal del partido en más de una ocasión de acuerdo con la primera fase del protocolo de tres pasos de la FIFA la discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y pido a las autoridades pertinentes que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos bueno o sea lo mismo de siempre porque yo no recuerdo un castigo enérgico para la selección después de tantas veces un puro económico mira 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 nada más la que se armó y viva México pero ya está pasando de manera constante pero ya constante en todos los partidos entonces que me digan a ver la seguridad de Estados Unidos es tan buena y el fan hay de Estados Unidos y todo eso está pasando también en los mejores estadios de allá de Norteamérica entonces a ver que se va a hacer incontrolable la afición la verdad que sí es preocupante se acuerdan del que fue acuchillado también hace un poco esto ya es terrible pues la selección mexicana si mal no recuerdo volverá a tener actividad hasta el mes de mayo finales de mayo 31 de mayo juega México contra Bolivia después vendrá el duelo contra Uruguay cerrar contra Brasil Ecuador Venezuela y Jamaica el grupo de México se enfrentan al grupo A que en donde está Argentina está Perú no recuerdo que esas dos selecciones están pero bueno a ver ellos prometieron llegar a semifinales también ellos calculan llegar ahí me dijo en algún momento dijo que una buena participación sería llegar a semifinales dependía a partir de las semifinales yo hoy a ver y lo digo a título personal conforme a lo que vi en la Nations League hoy no creo que la selección esté ni para cuartos de final de la Copa América o sea ni para avanzar a la siguiente fase es que no llegar a cuartos es no pasar de fase de grupos el grupo de México ¿cuál es? Venezuela, Ecuador Jamaica y México o sea Jamaica si le pones a los titulares que estuvieron ausentes contra Estados Unidos y que aún así los metieron en problemas si pones a Venezuela y Ecuador que también porque a ver también si viene la otra y a ver son cuestiones que uno va analizando Beto por la caída estrepitosa que tiene hoy México hoy la tendencia es que la Copa América puede llegar a ser un fracaso rotundo para la selección ¿no? son los mismos jugadores va a haber poco tiempo de trabajo es decir todo lo que conlleva ser seleccionador nacional si Jimmy fracasa en la Copa América lo van a quitar y van a traer un entrenador nuevo que va a tener nula competición decente para preparar al equipo mexicano para la Copa del Mundo o ya es y será que ahí entonces ahora sí empiecen a obligar y a hacer giras a Europa a ver cómo la consiguen porque tienen o sea acabando la Copa América te van a quedar dos años para el mundial ¿no? sí entonces no sé si te vaya a alcanzar pero a ver yo a ver viendo lo que es ya la nómina de la selección nacional y que tampoco puedes cambiar mucho porque no hay lo que necesitas es un trabajo colectivo importante o sea que México juegue algo que sepa jugar que sepa apretar saber tus virtudes y tus defectos y que lo trabajes muy bien o sea que y todo eso tienes que saber cómo enfrentas a cada rival lo aprieto y no lo dejo ni respirar o me tiro atrás y eso es un técnico yo te digo algo es un técnico de capacidad conociendo a la familia Martínez a Jesús Armando que siempre están en pro de ayudar al fútbol mexicano yo creo que ellos sí estarán dispuestos a acceder a Guillermo Almada en este momento para que tome a la selección mexicana que se quedara algún asistente de Guillermo Almada dirigir lo que resta del torneo de Pachuca con estas aspiraciones que puede llegar a tener y muchas gracias porque a él él sí quiere ser entrenador de México Guillermo Almada si le va a dar tiempo pero aparte ¿cuántos años lleva en México? ya llevaba bastante ya fue campeón en México le costó al principio lo de las liguillas que siempre las perdía y lo que tú quieras pero a mí se me hace un gran técnico y desde que se empezó a buscar técnico hace tiempo atrás yo bueno para mí el candidato era Almada yo sí veo hoy una situación de riesgo para la selección mexicana o sea sí la veo en una cuerda floja la cual puede llevarte a una decisión en donde a ver si la Copa es más yo diría si la Copa América no funciona deja tú que se vaya Jaime se van a ir los de arriba eso no lo sé oye siempre decimos eso y van y vuelven y van y vuelven si hablamos de que el técnico va a ser poco tiempo para una Copa del Mundo imagínate cambiar toda una estructura con menos de dos años no te alcanza el tiempo pero es que estamos acostumbrados a esto en el fútbol mexicano sí pero es el pan nuestro de cada día la única diferencia yo lo que creo si estoy de acuerdo es que somos locales en la Copa del Mundo por eso y tienes que nada más hacer un muy buen análisis un muy buen análisis y no equivocarte para de aquí al mundial o sea qué tengo que hacer tenemos que cambiar de técnico tenemos que ver cómo le vamos a ayudar al técnico nacional para que pueda trabajar y que tenga tiempo por lo menos con los jugadores de México qué giras vamos a hacer qué competencias vamos a tener de aquí al 2026 porque eso es importantísimo porque no solo es que andes mal y aparte si no tienes competencia cómo carajos le haces para medirte ante otros esas giras en Europa o es otra cosa en retraso ocasiones la Copa América es el parámetro el único parámetro que va a tener el técnico nacional para saber de qué estamos hechos y ahí están los grupos o sea lo que le decíamos Chile por cierto Canadá ya se clasificó y Costa Rica se clasificaron en el play-in que se jugó también este fin de semana aquí en la CONCACAF Costa Rica le ganaron duras si no mal recuerdo imagínate que quedes en segundo lugar y te toca Argentina no vas a pasar a las semifinales es una cuestión lógica ahora el grupo B donde está México sí me parece el grupo más competitivo o más parejito en cuanto a nivel y hay otra y es que nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando el día que México se vaya de Estados Unidos y deje de ir a jugar estos partidos allá va a crecer otra cosa o sea otra cosa a otra cosa mariposa si te vas a meter a Bolivia si te vas a meter al Centenario de Uruguay si te vas a meter pero ¿para qué dices eso si no va a pasar? porque ya tiene un contrato por muchos años y no va a dejar recibir yo no lo dejaría ese contrato pero le bajaría la cantidad de partidos y eso los puedo jugar exigiendo cierta calidad de rivales pero bajarle ahí y sí buscar ir a Sudamérica buscar ir vamos a reiterar lo mismo ya me da flojera porque no va a pasar y es regresar simplemente si lucharas por regresar a la Copa América y Copa Libertadores con esa competencia te alcanza para que México otra vez empiece a competir a otro nivel y mete el ascenso y descenso y vámonos deja a los extranjeros al calor del resultado evidentemente el primer señalado es el técnico nacional al calor ya hoy de un análisis un poco más en frío yo sigo creyendo que Jaime para mí y mira de verdad lo estimo mucho a Jaime no es el técnico indicado para México para la siguiente Copa del Mundo no lo veo si a Jaime le quieren dar después de que acabe el mundial en agosto del 2026 para que se aviente el proceso al 2030 adelante hoy va a colar que es ahora lo que se había planeado no que él iba a hacer iba a estar con un técnico para y que vaya a los olímpicos y que vaya a los panamericanos no vamos a los olímpicos no no a los del 2028 ah bueno el tema acá es que nadie va a querer soltar la oportunidad de dirigir una Copa no es normal pero también habrá que ver si te alcanza la capacidad para hacerlo ve lo que pasó con Martino con Martino no hubo nadie que dijera vamos a trascender nadie no 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 aparte Martino no compares tiene una una carrera mucho más descensa no vamos a ir al programa de Fórmula 1 señor productor no vamos a ir ya que le quede claro no me esté presionando aquí nos quedamos porque la gente necesita saber la verdad las opiniones de un capitán un tipo que ya lo están buscando de varios medios de comunicación para pedirle su opinión porque lo que no hay son líderes en la selección mexicana buenos días nos vemos la próxima semana porque estaremos de vacaciones por la semana santa adiós que camines lento nos vamos todos hasta pronto lo esperamos a las 8 en los especialistas Basurto adelante estamos con ustedes